Los adultos mayores del Centro Vida, mi querido viejo, ubicado en el barrio Caminos de San Silvestre, se encuentran trabajando en manualidades con productos reciclables para elaborar muñecos navideños en el marco de esta temporada de fin de año. En días anteriores venimos haciendo una actividad con los niños del colegio, Mega Colegio Juan Francisco Sarasti, en el grado cuarto y décimo, donde ellos han venido a compartir la experiencia y las ganas, el entusiasmo de involucrar al adulto mayor a que hagan el acompañamiento en el programa de reciclaje. Los niños realizaron unas canastas en temas de tapas y con alambre y elaboraron las canastas como ustedes pudieron observar, muy bonitas, muy creativas de parte de ellos, se entusiasmaron bastante porque de verdad es una experiencia que a ellos les gusta mucho y les fascina bastante. El Centro Vida, mi querido viejo, les brinda este espacio de aprendizaje a estos adultos mayores con el fin de que aprovechen sus tiempos libres por medio de las creaciones manuales. También estamos realizando unos muñecos de nieve, ahorita la época de Navidad, que eso es brindado aquí en el marco del programa integral. En este espacio de manualidades, los adultos mayores del barrio Caminos de San Silvestre resaltan la importancia y el cuidado del medio ambiente por medio del reciclaje manual que realizan para decorar el Centro Vida, mi querido viejo.